Chile, Japón, España, Estados Unidos, Italia, Francia, Chile, Chile, Italia, Francia, Chile, 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 Francia... Esto hay que festejarlo. En junio de 2019, el entonces presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, hizo una visita oficial a Japón y presenció lo que se llamó Feria de la Semana Argentina en un local de una cadena de supermercados llamada Ito Yokado en la prefectura de Osaka. Mostraban, por ejemplo, que estaban abriéndose las exportaciones argentinas a Japón y que entonces estaría llegando al país dulce de leche, carnes, vino, miel. Incluso en esa semana se sirvía comidas argentinas como empanadas porque son supermercados que venden comidas hechas también. Y ahí entonces todo el mundo decía, por fin van a poder comer asado argentino en Japón, qué sé yo, con carne argentina. Y bueno, el tema es que no fue tan así. La cuestión que quiero plantear ahora es qué tanto se consiguen productos argentinos en Japón. Así que bueno, me fui a uno de estos locales de Ito Yokado que tengo cerca de mi casa, a uno kilómetro y medio. Me fui para allá y estuve revisando las góndolas y heladeras. Esta carne dice que es de Australia. Australia, 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 Australia. Toda esta carne es de Australia. Esta es nacional, japonesa. Estados Unidos, Japón, Japón. 400 gramos, 37 dólares. Pero bueno, la carne japonesa es más cara que las demás. Todo esto es de Estados Unidos. Lo mismo con el dulce de leche. No encontré dulce de leche. Y lo que sí encontré fue miel argentina. Y no solamente encontré ahí, sino que encontré en varios lugares, varios supermercados de mi zona, en todos, en casi todos, había miel de Argentina. Aunque lo que más había era China. Pero me llamó mucho la atención porque en cuanto a la miel china, bueno, yo les puedo recomendar un documental, una serie de documentales que hay en Netflix que se llama Rotten, que en el que en el primer capítulo hablan sobre la exportación de miel. Y bueno, China es el productor de miel más grande de todo el mundo, y por lejos, porque uno puede ver en las gráficas de exportadores de miel en el mundo. Y Argentina está siempre en el segundo, tercer puesto, de segundo a cuarto puesto, siempre ahí compitiendo. Y China está siempre en primer puesto, pero por el triple de exportación. Pasa que, aparentemente, la miel de China es miel adulterada, en la que usan jarabe de arroz para usar de reemplazo, no sé qué. Y bueno, el tema es que, digamos que, bueno, la miel argentina, al igual que la canadiense y de otros países, están muy presentes en Japón para los que quieren conseguir una miel más real, pura, de calidad, digamos. Ahora, este poquito de miel cuesta 6 dólares y trae 245 gramos. El chino trae el doble y cuesta 1 dólar más, 500 gramos. Ahora, el de vidrio grande, que esto, ¿cuánto traerá aún? 800 gramos, sale 16 dólares. 16 dólares los 800 gramos. Esta miel de Bangladesh sale 8 dólares, 650. En la miel argentina es la más cara, por lo que veo. El chino, 7 dólares. O sea, en realidad, 50 centavos más que el de recién y trae un kilo. Es increíble. Un producto que siempre, siempre, siempre se consiguió en Japón, pero no sé por qué últimamente no lo vi mucho, fue el Bonobon. El famoso Bonobon llegó a Japón hace por lo menos unos 5 años y era muy fácil de conseguir. Lo encontré en cualquier tienda de combini, que es como los kioscos de acá. Pero no sé qué pasó, que en estos últimos días no lo vi, que no lo encontré en ningún lado. Es más, había sabores de Bonobon, de matcha, sabor clásico. Bueno, ni tanto de clásico, más bien vendría a ser el Bonobon suave. Y bueno, en sí, por lo que pude llegar a investigar, porque también es muy complicado el tema, de las cosas que más se importan de Argentina, aparte de la miel, son los langostinos. La carne vacuna argentina en supermercados japoneses. ¿Sabes cuánto va a costar un kilo de nuestra carne? A ver. De la carne argentina, nada más y nada menos que 100 dólares. Ahí está, ¿eh? Y también llegó la carne argentina a la góndola de un gran supermercado japonés a 100 dólares el kilo de carne. Y es un precio competitivo. Parece que en Japón hay precios de entre el 20 y el 60% más caros todavía. ¡Paga la plata! Lo cual era una desinformación enorme, ya que la carne argentina no solamente no es tan cara, sino que tampoco sería competente vender el kilo a 100 dólares. En sí, el precio del kilo de wagyu, de carne japonesa, la famosa wagyu, marmolada, que es súper cara, esa sí puede ser unos 100 dólares el kilo. Pero la carne que más se consume en Japón es carne importada porque es más barata que la producción nacional. O sea, la producción nacional de carne es como un nivel premium, pero la importada no es tan así. ¿Cuánto estaba el kilo de carne argentina? Bueno, en primer lugar, no se vendía por kilos. Acá se vende a escalas de a 100 gramos, digamos. Bueno, acá, por ejemplo, esta es una carne argentina que compró Fuchi en un supermercado de Itoyocado que él tenía cerca de su casa. Y si se fijan en esta parte de acá, 310 g, bueno, esos son 310 gramos. Arriba de eso dice 100 g, 170. Bueno, son 170 yenes los 100 gramos. 170 yenes sería aproximadamente 1 dólar 50 más o menos el kilo. O sea, los 1000 gramos tendrían que ser 1700 yenes. Entre unos 15 dólares más o menos el kilo. Es más, entre los videos que mostraban en los noticieros sobre la exportación de carne, muestran claramente los carteles que dicen 100 gramos, 170 yenes. Ese sería el precio con impuesto. Arriba del precio que dice 158 sería sin impuesto. Por lo tanto, el kilo sería 1700 yenes, 17 dólares. No sé cuál habrá sido el problema de la información, cómo es que llegó, pero todo el mundo estaba diciendo que la carne costaba 100 dólares, lo cual no es así. Y bueno, como vi que no había variedad de productos argentinos, me fui a otro supermercado dentro de una cadena que se llama Don Quijote, que bueno, es un lugar que se vende de todo, pero bueno, tiene su sector de supermercado y ahí encontré miel y había miel argentina. En un tiempo, incluso llegamos a encontrar, hace bastante tiempo, la última vez, encontramos cerveza Quilmes, que se vendía en lata. Hoy en día ya no la vemos últimamente. Tampoco es que la busquemos, ¿no? Pero... Y en cuestión de vinos, revisé todos los supermercados y lo bueno es que no tengo que revisar botella por botella, porque en el sector donde, en la parte donde dice el precio en la góndola, dice también la procedencia de este vino. Bueno, acá está más facilitado el tema del vino, tiene las banderas. Acá hay de Chile. Chile, Australia, Chile. Está repleto de vino chileno. Australia, Italia. Un poco de Italia. Un poco de Francia. Vino blanco Francia. Chile. España. Hay cuatro. Bueno, uno ya no queda. Italia. Ahí hay otro de España. Acá, esta góndola. Es de todos productos brasileros. Brasil sí. Podría decirse que, por lo menos en esta tienda, es bastante destacado. Hay pan rallado. Un envase gigante de ajo, vinagre de vino. Tés, gelatina, pasta, lentejas. Y esta es la mejor. Chorizos. Los chorizos. ¿Cuánto sale un paquete de chorizos? 8 dólares. 12. Sale 5 dólares. 4 dólares. Es bastante buen precio. 10 chorizos que viene con palitos. Está bueno. ¿Qué es esto? Ah, pollo congelado. Otro dato que encontré en la internet era que, al parecer, Japón tiene un poder de autoabastecimiento de solamente el 30%. Por lo tanto, Japón importa el 70% de los alimentos que produce. O sea, no en sí el producto final. A ver, algo tan básico como la salsa de soja que se usa tanto en Japón que es tan básico como la sal acá. El origen de la soja es de Estados Unidos y Canadá. Y unas dos semanas después, después de hacerme este corte que me hizo Lore, volví a ir al supermercado de Itoyokado y además porque había visto que supuestamente vi una publicación que decía que había dulce de leche argentino en Itoyokado. Así que fui y encontré esto. Vamos a probarlo. Nada que ver. Está rico. Está muy rico. Pero nada que ver. Esto es otra cosa. Esto no es dulce de leche. Se llama Caramel Dolce. En Japón se produce no es súper popular, no se vende en todos lados, pero se produce mermelada de leche. Mirukuyamu. Ese es uno de los más populares. A Praline. ¿A qué? Praline. Praline. Por ejemplo, vos cuando vas a un Starbucks, a una cafetería y pedís Caramel Latte, es sabor a esto lo que tiene, solo que es más líquido. Está rico, pero está lejos de ser el sabor que los argentinos conocemos. Pero esto es producción japonesa. Está hecho con leche japonesa, procesado y envasado en Japón. Pero bueno, la cosa es que, cuando nosotros queremos consumir dulce de leche, lo que hacemos es comprar en el supermercado una lata de leche condensada, se pone a hervir unas tres horas y ahí, magia, se abre la lata y es dulce de leche. Es la forma más barata y fácil y cómoda que tenemos de conseguir dulce de leche como el de Argentina. El dulce de leche San Ignacio que tiene 450 gramos, si se consigue cuesta unos 6 dólares. La carne argentina que se consigue en Itoyocado en sí, los dos que más se conseguían son estos de la foto. En el Itoyocado donde estuvo el presidente, sí había un par de cortes más, pero obviamente ninguno que cueste 100 dólares el kilo. Y bueno, de todas formas nos quedamos con muchas ganas de comer algo de carne, algo más argentino, así que fui y hice trampa yendo a una tienda brasileña que tengo cerca de casa y ahí venden productos mayormente brasileros y también hay algunos peruanos argentinos. No sé si alguna vez vi algún producto argentino en esa tienda y bueno, compré chorizos y había de Brasil y de Perú, así que probamos con uno peruano. Tapa rosca. Chimica 0, yo por Lore. Yo nunca tomo vino tampoco. O sea, ahora voy a mezclarlo con coca porque total tampoco se apreciará el sabor del vino. Con coca va a pegar mejor. Muy buen choriz. Che, qué buen choriz. Muy bueno el choriz peruano. Pero la cosa es que es que es eso, o sea, lamentablemente no sé, creo que fue un poco de humo bueno. En sí, cuando el Macri vino a Japón estaba dicho que era la semana, la feria de la semana argentina y lo cual quedó en esa semana, no más que eso. O por lo menos lo que quiero demostrar con este video es que no decir que Argentina no está exportando nada, obviamente Japón está muy lejos, pero el tema es que por lo menos no es de acceso fácil porque mucha, muchísima gente decía ¡ay! Por fin van a poder consumir dulce de leche argentino, carne argentina, vino argentino, qué sé yo, pero acá por lo menos a donde estamos nosotros que es una ciudad bastante poblada, estamos pegados a Tokio y no no encontramos absolutamente nada más que miel por nuestra zona, que sí pongo fe de que la miel argentina si se recontra consigue y eso fue todo, así que bueno, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario de indignación de que no conseguimos productos argentinos y bueno, y nada, recuerden que tenemos el Patreon, porque ya no estaba mencionando el Patreon, pero hay muchas ideas y proyectos por adelante y con su apoyo en Patreon podemos mejorar los contenidos. Nos vemos en la próxima, chau. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.